¡Suscríbete al canal! La propia policía, este auto Kia, venía zigzagueando parte de la Panamericana Sur en el sentido de Norte a Sur, cuando de pronto atropella a un peatón que estaba exactamente en la vereda esperando para abordar un bus para dirigirse hacia Ludin. Además, termina chocando contra la parte trasera de esta minivan en la que también ha fallecido una persona, un hombre que estaba sentado en los asientos posteriores. Esto ha generado gran indignación. ¿Y por qué, Cindy a Julio? Porque testigos que estaban así como estas personas sobre esta escalera del puente peatonal Benavides, se habían dado cuenta que el conductor que ocasionó el accidente baja y apenas podía pararse, podía apenas controlar su cuerpo. Y según lo que indican los testigos, es que este joven estaba en estado etílico. Vamos a conversar con una de las personas que además fue testigo y que además tuvo que pedir que se sumen otras personas para impedir que se dé la fuga. Sí, cuando bajamos ya el conductor del auto negro se quiso escapar. Regresó a su carro para que prenda el carro. Ahí tenía la llave y junto con otra persona le quitaron la llave para que él no se fugara. Creo que no se dio cuenta de todo lo que había ocasionado. Ha matado dos personas y se ha impactado en la minivan que está ahí dejando un pasajero. Se ha descarrilado. Se debe haber dormido, me imagino, yo no entiendo. Ustedes no decían que mostraba signos de haber ingerido alcohol. Estaba totalmente ebrio, yo lo he visto, yo lo he grabado, ahí tengo los videos. Estaba en totalmente, estaba de ebriedad. Por eso que ni él sabía, estaba sin zapatos, ni él sabía lo que estaba haciendo. Se iba para allá, regresaba. Cuando se dio cuenta quiso irse y le quitaron la llave del carro. Si no, se fue. Y dejando todo esto así. Qué terrible realmente lo que nos comenta esta señorita, que como bien comentaba, ella también estaba bajando este puente peatonal para poder abordar un bus, ¿no? Para dirigir a su trabajo cuando ve precisamente a este conductor que empezaba a zigzaguear. Luego baja de este vehículo prácticamente sin poder pararse en total estado de ebriedad. Y eso lo van a finalmente confirmar los exámenes, ¿no? Del dosaje etílico. La señorita nos acaba de enviar estos videos. Se los voy a proporcionar ahorita a producción. Que va a ser de suma importancia porque vemos en el video y escuchamos, por supuesto, que el conductor dice, yo no manejaba el vehículo. Lo estoy enviando, compañeros, para que lo puedan ustedes compartir, por supuesto. El joven dice, yo no estaba manejando. Yo ni siquiera estaba aquí cuando muchas de estas personas habían visto que estaba acompañado también de otra persona. Un copiloto que sangrando prácticamente se dio también a la fuga. Este mal conductor y responsable conductor ha sido trasladado a la comisaría de la jurisdicción, pero antes fue atendido por algunos paramédicos. Aún no se ha identificado el cuerpo de estas dos personas. No tenemos todavía ni siquiera idea de cuál es la edad de estas dos víctimas. Pero lo cierto es que ambos conductores ya han sido trasladados hasta la comisaría de Surco para pasar los exámenes de ley. Mientras, la policía ha acercado, prácticamente ha restringido parte de dos carriles y de esta manera también se está tratando de guiar a los otros conductores para que puedan ir avanzando. Este es el panorama, entonces, compañeros, muy lamentable. Dos personas fallecidas producto de este accidente de tránsito donde el conductor que ocasiona este accidente habría estado, pues, ebrio. Eso igual se va a confirmar con los exámenes de dosaje etílico que van a ser fundamentales, por supuesto, para las investigaciones. Sofía, vamos a escuchar precisamente los videos que has logrado conseguir en exclusiva. Vamos a escucharlos. ¿Estás mareado? ¿Estás mareado? ¿Cómo vas a manejar así? ¿Estás mareado? ¿Estás mareado? ¿Cómo vas a manejar así? ¿Estás mareado? ¿Estás mareado? ¿Cómo vas a manejar así? ¿Estás mareado? Increíble este impresentable, ¿no? ¿Por qué se pone en la pista? Ha terminado arrollando y quitando de vida a dos personas. Gracias, Sofía. Vamos a volver contigo. La noticia está en desarrollo tal y como lo vemos.